Para bailar y gozar, ayer, hoy, mañana y siempre Santiago de Chuco Han transcurrido los años Y recuerdo con nitidez Mi infancia a tu lado Mis travesuras en tus calles Mis ilusiones en tus esquinas De ti, mi tierra querida Los mejores recuerdos Para bailar y gozar Ayer, ayer, hoy, mañana y siempre Los huaychucos del Perú Te canta Chidero Vengo del Andes, hoy de la sierra Y es el orgullo de mi ser Santiago de Chuco es mi patria chica Aquí nací, soy muy feliz Aquí nací, soy muy feliz Pasan los años y crece conmigo El amor por mi tierra Y el cariño por su gente Volver a ti es mi gran anhelo Si es posible, antes de mi muerte Tal vez nos sirva de consuelo Pero en Santiago quiero quedarme para siempre Tal vez nos sirva de consuelo Pero en Santiago quiero quedarme para siempre Que Santa Mónica, el barrio mío Con gratitud le canto Barrio querido, barrio de mi alma Tu nombre está en mi corazón Tu nombre está en mi corazón De ti recuerdo cuando yo era niño Que en tus calles jugué Inocentes travesuras Que en tus esquinas yo robé Las más dulces ilusiones Y entre risas y llantos Porque los adorados sueños Y entre risas y llantos Porque los adorados sueños Esa guitarrita Con sentimientos Para mi linda tierra Mi eterna gratitud Para las personas que encendieron la luz de Chitelo En el cielo Doctor Gerardo de Gracia Velázquez Y en Santiago de Chupo Profesor Francisco Baja Benítez Con todo cariño De Santa Mónica, el barrio mío Con gratitud le canto Barrio querido, barrio de mi alma Tu nombre está en mi corazón Tu nombre está en mi corazón De ti recuerdo cuando yo era niño Que en tus calles jugué Inocentes travesuras En tus esquinas yo robé Las más dulces ilusiones Y entre risas y llantos Porque los adorados sueños Y entre risas y llantos Porque los adorados sueños Mi barrio está cerca de Dios Como en mi barrio no hay dos No hay otro como este suelo Porque aquí nació Vallejo Aquí apareció María En la palabra de la Virgen A bendecir a sus hijos Como en mi barrio no hay dos Mi barrio está cerca de Dios No hay otro como este suelo Porque aquí nació Vallejo Aquí apareció María En la parvada de la Virgen A bendecir a sus hijos Y por ese gusto paisano Sírvete ese picante de cuy Y asiéntalo con tu chicha de jora Y brindemos por Santiago de Chupo Échale un puntito, chitelo De la poesía de chupo De la poesía la capital La semana santa no tiene igual Y en la fiesta patronal Somos los más fieles De votos Del Taita Shanti Nuestro patrón Del Taita Shanti De la poesía la capital La semana santa no tiene igual Y en la fiesta patronal Somos los más fieles De votos Del Taita Shanti Nuestro patrón Del Taita Shanti Nuestro patrón Nuestro patrón Del Taita Shanti Nuestro patrón Nuestro patrón Nuestro patrón De la poesía la capital Nuestro patrón Nuestro patrón Gracias.